no allá voy a ir a donde andan ellos, donde andan los patos aquí donde los americanos van a jugar poniendo la madrita aquí abajo donde van a jugar ellos con unas pelotillas ahí la pelota ahí va a pegar en la madrita que va abajo es lo que vamos viendo ahorita falta aquí al otro lado estas maderas aquí ya va terminado y aquí le voy a echar más grava de una blanquita y aquí va a ir un hierro arriba del bloque voy a ir a grabar los patos que andan allá allá un montón de patos que están en el lago como pueden ver aquí la madrita que va ahí abajo alrededor va a llevar y esta madrita que está aquí voy a ver los patos aquí es para hacer tamales ya van a salir volando unos dos patillos como unos 50 patos lo voy a acercar ahí anda el montón de patos creo que ya pasó la cacería de patos porque ellos ya andan ahí en el tiempo que los matan como que ellos ya saben se van huyen del lugar ahorita ya van a volar hay van hay van hay van que no hay van hay van hay van que no hay van Con unos días se mataron varios patillos A los que les gusta Sopa de patos Allá van a los patos Hasta allá Está lleno de patos todo aquello Está lleno de patos Está lleno de patos Aquí es donde pescamos Pero hoy no andamos listos para pescar Y en este perebro hay culebras también Pues aquí andamos Está lleno de patos Está lleno de patos Y ahí vienen otros para abajo Está lleno de patos Está lleno de patos Está lleno de patos Aquí este trabajo que estamos haciendo para los gringos Que van a jugar ahí Saber Con unas pelotillas Solo ellos saben Cómo van a jugar ahí Y aquí nosotros Lo bueno es que hay trabajo Aquí es donde van a jugar Estamos poniendo la madrita abajo Y esto es todo Y esto es todo A la misma boquita de ella no ha de...